Estamos en el borde del Arroyo Claro, en el límite oeste del barrio Villa Tunuyán, al lado de la calle 25 Noviembre. Zona de mucho movimiento, zona de un vecindario, casas de familia en su gran mayoría y algunos pequeños comercios. Hoy, 5 Noviembre, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y más allá de las acciones oficiales que se toman en todos lados, la gran pregunta es, los vecinos de Tunuyán, ¿tenemos conciencia y cuidado del ambiente? ¿Nos ocupamos de buscar envases reciclables? ¿Llevamos la bolsita cuando hacemos las compras? A partir de este momento, te mostramos que nos encontramos. Es lamentable decirlo, pero el 10% de los clientes traen sus bolsas, pero la mayoría no la traen. No sabemos cuidar el ambiente, realmente. La verdad que sería bueno que todos pudieran traer su bolsita y así cuidaríamos más el planeta. Pero bueno, esto es así que le va a ser. Hay que brindarle al cliente, le gusta la comodidad y bueno, hay que darle la bolsita, no queda otra. Bueno, yo vendo productos de limpieza sueltos con mi hermana. Tenemos un emprendimiento chiquito que lo tenemos en casa. Salimos algunos días y buscamos envases vacíos que siempre los encontramos en la seca o en la orilla de las calles porque la gente tira muchos envases. Algunos van y nos compran en la casa. Hay gente que lleva los envases, hay gente que no, que generalmente de 10, 3 llevan los envases y los demás, bueno, se los brindamos nosotras. Así que bueno, me gustaría que si en algún momento alguien tiene envases y nos lo quiere regalar o que nos manden un mensajito. Nosotros vivimos por la calle Mitre y podemos ir a buscarlos también. O si quieren ir a dejarnos los envases, los recibiríamos y nos dan una mano grande. A partir de tu experiencia, ¿la gente cuida el ambiente? No, la verdad que no. Generalmente nos tenemos que estar metiendo a la sequía, en las orillas de las calles, lo que es arroyos y también hay muchos que bueno, esos no los sacamos porque bueno, porque es medio complicado para nosotros meternos al arroyo o algún lugar para sacarlos, pero igual que en los lugares donde deberían estar, no están, están tirados por todos lados en la calle, no cuidan el ambiente. Siempre, siempre, siempre. Por el medio ambiente, por la ecología, para todo. ¿Desde esta costumbre cuántos años hace que la incorporaste? Desde siempre, desde siempre. Desde mi padre que me enseñó, desde mi padre. ¿Y tus vecinos tienen la misma conducta? Supongo que sí. Cuando vas a comprar y vos llevas tu propia bolsa, ¿la persona que te vende te dice algo o no? Gracias. Gracias por, sí, por llevar la bolsita. Ya saben cuando me ven que no me tienen que dar bolsa. Y por lo general no. Muchas veces son los que vienen y no piden bolsas, pero la gente mayor es la que generalmente trae su bolsita, pero la de tela. Pero es la mayor cantidad de gente, es la gente mayor. ¿Hay mucho plástico tirado? Sí, demasiado. Y incluso cuando se llevan dos o tres cositas, piden bolsa de por sí, así que cero. Nada de concientización. Pueden decir el plástico no es biodegradable. Así que bueno, eso. No, no, en teoría todos usan la bolsita, aunque sea por más pequeña, pero siempre llevan. Así que bueno. No, no, en teoría todos usan la bolsita.